Los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas salieron con rapidez para Sirena, lugar ubicado en aguas del Pacífico Sur cerca de Corcovado. No era una intervención a una embarcación con droga ni la detección de un semisumergible. Se trataba del rescate de tres cetáceos, una hembra y sus crías que estaban en peligro de muerte al estar completamente enredados en largos trasmayos. ¿Ustedes ahí le pueden cortar delante ahora? La alerta ingresó al servicio de guardacostas, luego de que embarcaciones privadas y pesqueras dieran la alerta sobre la situación que se presentaba con estos mamíferos. Los oficiales alistaron su equipo y salieron de inmediato con la clara consigna de poder rescatarlos. Al llegar al punto señalado, los uniformados se encontraron con la ayuda de otras embarcaciones y personas y de inmediato iniciaron con las labores para tratar de liberar a estos animales que desesperadamente intentaban liberarse de estas redes. El trabajo se tornó un poco riesgoso, ya que los cetáceos estaban agresivos y por momentos golpeaban las embarcaciones. Sin embargo, el intenso trabajo de los guardacostas y de todas las personas que colaboraron hizo que los mamíferos pudieran ser liberados. Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas perteneciente al Ministerio de Seguridad Pública recibieron una alerta sobre una ballena y su cría que se encontraban enredadas en una red de pesca, un trasmayo, esto en el Pacífico Sur de nuestro país. Los oficiales se trasladaron al sitio y corroboraron esta información. Fue así como, junto con la ayuda de pescadores y desde luego los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, se logró liberar a una ballena y su cría. La operación fue un poco riesgosa, esto porque el macho se encontraba muy cerca de la zona y también se valoraba la posibilidad de que la ballena se pusiera agresiva al tratar de intentar cortar el trasmayo. Afortunadamente se logró y fue así como la ballena y su cría lograron ya seguir su recorrido en la zona del Pacífico. El Servicio Nacional de Guardacostas realiza acciones en todo el Pacífico Sur para proteger el ambiente y a su vez la gran diversidad de fauna marítima que se ubica en este sector del país.